del IV Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Soy Miguel García Gómez y desde este momento y hasta las 13 horas seré el moderador de las ponencias técnicas. Comenzamos con la participación de Mayola Galván Mondragón, Adrián Rodríguez García, que nos acompaña desde el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica y presentará el trabajo Eliminación de Nitrógeno y Materia Orgánica en un reactor anaeróbico de flujo ascendente de aguas residuales provenientes de rastros y casas de matanza. Les cedo la palabra para que dé inicio. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Gracias por la participación de Mayola Galván Mondragón, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica y DETEC en el estado de Querétaro. Gracias por la participación de Mayola Galván Mondragón y Materia Orgánica en un reactor anaeróbico de flujo ascendente de aguas residuales provenientes de rastros y casas de matanza. Una de las primáticas de la lista donde habla de la prioridad es la contaminación del agua y como sabemos, esto proviene de distintas fuentes. En esta ocasión nos centraremos en las aguas residuales provenientes de una industria de contaminación más grandes, también conocidos como... En este tipo de establecimientos, como bien sabemos, es el encargado del procesamiento de animales para el consumo humano. Establecimientos contínuos orgánicos como lo es plata grasa, pelo, sangre, rumen, vísceras, orina y estiércol, además de carne de desecho y agua de lavado de corrales. Estos son los parámetros que se muestran en la siguiente tabla. Sin embargo, nos enfocaremos en la materia orgánica. Para la materia orgánica hablaremos de DQO. En este caso varía de entre 4.000 y 12.000 miligramos de oxígeno por litro. Y para el nitrógeno está en 1.000 miligramos de litro. Es una cantidad de rastros que no tienen una disposición correcta de residuos, lo cual eleva a estas cifras hasta 1.000 miligramos de nitrógeno. Lo objetivo que nos planteamos es cumplir con los límites máximos permisibles establecidos por el nuevo proyecto de norma oficial mexicana en el 2017. Pero voy a contar con esto. Bueno, la materia orgánica al llegar a un cuerpo de agua provoca una reducción o desaparición de oxígeno a la metabolización de la materia. En el caso del nitrógeno, al estar presente en este tipo de aguas en forma orgánica, ya sea como una proteína orgánica, o urea, pasando a ser un compuesto de alta demanda de oxígeno. Además, es un fenómeno conocido como eutrofización, la cual consiste en un crecimiento excesivo de organismos vegetales que impide el paso del fondo, haciendo que las bacterias encargadas de la descomposición agoten el oxígeno en este cuerpo. y al no ser suficiente, la biomasa se va acumulando. Para la remoción de materia, utilizamos un sistema ya bastante conocido que ha demostrado remociones superiores o iguales al 80%. Lo bastante conocido como eutrofización, es un retocular de flujo continuo y ascendente, es decir, el efluente entra por la parte inferior, lo que permite un mayor... un mayor contagio mejorando así su reacción. En el caso de mitrógeno, hablaremos de un proceso relativamente nuevo que lleva por nombre oxidación anaerobio de amonio, mejor conocida como el proceso en acortar el ciclo de la genovatía. En esta tabla podemos apreciar algunos... La especie más conocida es la anamoxidans, y aunque en artículos recientes se ha demostrado que entre cepas no hay diferencias significativas entre ellas. Este es el ejemplo en 1995 por Möller, quien acudió a Yeten y Van de Graaf para comprender la eliminación del nitrógeno en un sistema anaerobio. Los organismos que se utilizan los camisetos, es decir, son organismos acuáticos quimioalitótrofos, en forma ovoide. El mecanismo que propusieron es que el amonio y la hidroxamina se comunican a la membrana. Posteriormente, la hidroxamina se oxida en el periplasma a nitrógeno gas, y los electrones que son generados se transfieren a través de una cadena de transporte que se encuentra en el... Aquí podemos hablar acerca de las regiones. Como podemos observar, por cada mol de amonios se requieren 1.32... ...que obtenemos en una etapa previa que se conoce como nitritación parcial. En esta etapa, por cada mol de amonio, requeriremos 0.75 moles de oxígeno. En el proceso convencional o nitrificación-desnitrificación, podemos observar que por... ...cada mol de amonio se requiere... ...donde por medio de la base de nitritos se produce mol de nitritos y posteriormente este mol de nitrito requiere de 0.5 moles de oxígeno para reducir un mol de nitrato. En el proceso convencional hay 2 mol de oxígeno, mientras que en el proceso anamog solo necesitaremos 0.75 moles. Por lo tanto, el sistema de rendimiento ya que requiere 95% del oxígeno empleado en el proceso convencional, lo que podemos traducir a un ahorro energético además de que la velocidad tenemos una disminución de 10 de carbono de 20% y el crecimiento de la biomasa es mucho más lento, lo que podemos traducir en un ahorro económico. Los materiales para la reducción de sólidos gruesos y medios, la mayoría de ellos eran vísceras, rumen y carnes de desecho. El fluente pasaba por un reactor para la reducción de materia orgánica y el último paso era un reactor aerobio del tipo SBR o reactor de mezcla completa. Para estos dos reactores se empleó un tratamiento de agua residual en un periodo de realización con aguas residuales provenientes de rastro. Las normas que fueron empleadas en este estudio fue la norma oficial mexicana de análisis de agua 0.3 de sólidos para la determinación de la demanda química de oxígeno y la determinación de nitrógeno se realizó por la demanda por medio del proceso de HAC. Los resultados. En esta primera tabla se realizó la colágeno y la lima acondicionada de estos diferentes. Al inicio por cada gramo sobre el litro de sólidos totales son pocos los sólidos sostenidos volátiles que es el parámetro de la cantidad de aproximación donde los valores de sólidos totales y sólidos suspendidos totales son muy similares lo que nos indica una mayor presencia de microorganismos. En la primera tabla de estas efectivas se muestran los resultados obtenidos para la remoción del DQO a lo largo de 150 días de experimentación en un reactor UASB donde se fue hidráulica de 26 horas y la varicidad de rastro que se empleó varió de entre 1723 hasta 31.400 miligramos de oxígeno por litro y se ocupó un 2% del rector SBR también para DQO en un tiempo de retención único de 24 horas en el cual el rector UASB de 1.49 de entrada y 761.07 miligramos por litro para la salida dando así un aumento del 52.3% La segunda fase del proyecto consistió en el monitoreo de nitrógeno en ambos reactores en el reto UASB con un aumento de remunción promedio del 45.93% con una entrada también promedio de 388.5 de 39 miligramos por litro es 2.33 La segunda fase de la SBR donde se obtuvo una remoción promedio del 33.75% en cuanto a la eliminación de materia orgánica de la inversión favorable y a la reducción bajo un ciclo de los alimentos mayores se obtuvieron remunciones altas sin embargo aún no se logra cumplir con los parámetros establecidos por la normativa en cuanto a el reto de los nitritos que se lleva a cabo en la respiración anaerobia donde se utiliza nitrito como aceptor final de electrones reduciendo la nitratos y por que al no ser accesibles para el crecimiento microbiano es liberado a la atmósfera en el caso del reactor SBR podría ocurrir este mismo mecanismo pero bueno como conclusión este estudio nos ayudó a analizar el comportamiento de los consorcios utilizados en este caso el ANAMUX para la remoción de nuestros compuestos a partir de este estudio se realizarán los valores de los alcances pertinentes para la puesta de tener la significación necesaria para no inhibir este microorganismo tenemos las referencias y por mi parte sería todo muchas gracias a nuestra ponente Mayola Galván por la presentación vamos a pasar a la ronda de preguntas por favor quienes desean realizar alguna pregunta activen la mano virtual de la sala ubicada al lado de su nombre en la lista de participantes por favor si tienen alguna pregunta en la sección de participantes al lado de su nombre pueden ustedes levantar la mano y conforme vayan levantando la mano o si desean poner la pregunta en el chat también es válido si a ver Humberto Hijas creo que ahí puedes ya activar tu micrófono Humberto si si muy bien ya está muchas gracias muchas gracias por la presentación fue realmente muy interesante tienen alguna planeación acerca de si podrán llevar a cabo sus pruebas ya a nivel de de campo como para reducir los niveles de contaminación en un lugar específico como perdón no no alcance escucharse corto o ya que si tienen una planeación o proyectado realizar sus pruebas para para aplicarlas en algún lugar específico de alta contaminación o algo muy concreto es una planta piloto para aplicarlo directamente a los rastros en este caso se utilizará en un municipio de Querétaro que estamos trabajando todavía en esa intervención ya que ahora sí la vamos a aplicar muy bien y muchas gracias bueno pues es momento de concluir esta participación me parece que no hay más preguntas le damos las gracias a nuestra ponente Mayola Galván a quien le hacemos la entrega virtual de su constancia que a la letra dice el Instituto Politécnico Nacional a través de la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativas la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Adrián Rodríguez García y María Mayola Galván Mondragón por la impartición de la ponencia técnica eliminación de nitrógeno y materia orgánica en un reactor anaerobio de flujo ascendente de aguas residuales provenientes de rastros y casas de matanza en el cuarto congreso nacional de investigación interdisciplinaria llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020 la técnica al servicio de la patria les pido activar su micrófono para darle un fuerte aplauso para ella pedimos al siguiente participante nuestro presidente Humberto Hijas que nos acompaña desde la universidad Lasalle y nos presenta el tema simulación de defectos alrededor de coloides magnéticos anisotrópicos en cristales líquidos nemáticos sí muchas gracias pues muchas gracias por el comité organizador por permitirme la participación en el congreso en donde voy a platicar los avances de un proyecto que va un poco discutido de lo que escuchábamos en la mañana con el doctor de utilizar métodos de simulación novedosos para el diseño de materiales en este caso sistemas muy particulares que se llaman coloides nemáticos o coloides en cristales líquidos constituidos por partículas con simetría atmosférica y bueno voy a platicar un poco más de los detalles obviamente este es un trabajo que he realizado en colaboración con el doctor Armendariz que es estudiante de licenciatura en ingeniería biomédica en la universidad de la bueno el contenido es el usual voy a dar una breve introducción principalmente a describir que son los cristales líquidos coloidales después el método de simulación que estamos utilizando para estudiar estos sistemas los resultados que tenemos hasta el momento para un caso de estudio muy concreto que es el de nanopartículas magnéticas suspendidas en un cristal líquido las conclusiones que tenemos de manera breve y algunas referencias bueno todos estamos familiarizados con la tecnología de cristales líquidos principalmente en los displays de muchas televisiones de los teléfonos celulares y de las computadoras los llamados liquid cristal displays o LCD pero ¿qué son los cristales líquidos? bueno los cristales líquidos son fases de la materia que combinan propiedades de las fases sólidas y de los líquidos comunes y corrientes o líquidos isotrópicos aquí en la ilustración ustedes pueden ver en el lado derecho la característica principal bueno antes que eso la característica principal de los cristales líquidos es que están formados por moléculas que tienen una forma anisotrópica es decir que no tienen una simetría esférica por ejemplo pueden ser moléculas cuya forma se puede aproximar por una barra alargada cuando la temperatura eso aparece en el lado izquierdo de la imagen cuando la temperatura de ese sistema es pequeña entonces esas barras ocupan las posiciones en una red cristalina y están orientadas todas en la misma dirección allí permanecen fijas entonces en ese caso estamos en una fase sólida donde las moléculas tienen tanto orden en la posición como orden en la orientación en el extremo completamente opuesto cuando la temperatura del material es muy alta las moléculas pueden moverse a lo largo de toda la muestra abandonan las posiciones que tenían fijas se pueden mover pueden vagar por todos los puntos de la muestra y pueden estar girando de manera completamente aleatoria entonces pierden tanto el orden en la posición como el orden en la orientación pero si partimos de la fase sólida y calentamos un poco el material no para llevarlo hasta el extremo de altas temperaturas pero solo lo calentamos un poco entonces las moléculas pueden abandonar sus posiciones y pueden empezar a moverse sus centros de masa como lo hacen en un fluido ordinario pero mientras lo hacen permanecen orientadas en una sola dirección entonces aunque las moléculas han perdido orden en la posición mantienen orden en la orientación esa es una fase de cristal líquido ese es un material que ópticamente va a ser como un cristal pero en cuanto a sus propiedades mecánicas va a ser igual a un líquido y el orden está representado o la orientación promedio en donde apuntan las moléculas está representada por un vector unitario al que se le llama el vector director ahora actualmente las tecnologías de los cristales líquidos no tratan con estos materiales como digamos en fases puras sino lo que se hace es doparlos con partículas de tamaño microscópico partículas nanométricas o micrométricas y aquí lo interesante es que en el material se crean defectos o se crean regiones de conflicto en donde las moléculas debido a las condiciones de anclaje sobre las superficies de los coloides no saben hacia dónde apuntar eso se muestra en la imagen de la izquierda ustedes pueden ver una partícula esférica que se inserta en un cristal líquido las moléculas del cristal líquido tratan de apuntar en la dirección radial cuando se pegan a la superficie de la partícula y en las regiones lejanas tratan de region que es una especie de anillo alrededor de la partícula en donde se tiene una indeterminación acerca de la orientación de las moléculas esa región que de hecho se conoce como un anillo de Saturno por la similitud con los anillos del planeta Saturno esa región es precisamente un defecto topológico y en la imagen central ustedes pueden ver cómo se observan efectivamente ese tipo de estructuras a través de un microscopio y lo importante es que cuando no se tiene una sola partícula coloidal sino que se tiene un conjunto de ellas como en la imagen de la izquierda lo que se observa es que los defectos topológicos tienden a generar interacciones entre las partículas disueltas y a promover un proceso de ensamblaje es decir las moléculas perdón las partículas coloidales que ya se insertaron y que tienen un anillo de Saturno comienzan a interactuar entre sí y comienzan a pegarse la idea las ideas basadas en las tecnologías novedosas de cristales líquidos lo que buscan es controlar ese proceso de ensamblaje de los coloides para generar materiales nuevos que tengan propiedades ópticas o reológicas que no tienen los materiales de manera natural y bueno se piensa que estos materiales pueden tener aplicaciones promisorias en manipulación de la luz o biodetección en detección de agentes biológicos como virus o bacterias ahora pues estudiar este tipo de materiales mediante el punto de vista de las simulaciones es muy atractivo sin embargo uno se enfrenta a la dificultad de que en estos sistemas existen muchos fenómenos interrelacionados que operan en escalas temporales y espaciales muy separadas entre sí por ejemplo los defectos topológicos ustedes pueden apreciar en la imagen de la izquierda que están del orden son del orden de los 10 nanómetros aproximadamente mientras que los coloides y las interacciones entre ellos se presentan en la escala de los micrómetros y finalmente para los propósitos de las aplicaciones uno puede tener estos sistemas de ensamblaje que ya pueden alcanzar las decenas de los milímetros entonces no existen métodos computacionales de la física hasta el momento que puedan abarcar todas estas escalas espaciales y bueno lo que nosotros estamos proponiendo es un método que al menos nos permita tender un puente entre estas entre estas dos entre las escalas al menos molecular y micrométrica y ese es el que vamos a describir a continuación bueno entonces lo que estamos proponiendo como les decía es un método que puede unir dos escalas una escala microscópica caracterizada por un intervalo de tiempo muy pequeñito delta minúscula t en donde van a operar las reglas de la dinámica molecular y por otro lado ensamblar esa escala con otra escala que podemos llamar mesoscópica caracterizada por un intervalo de tiempo mayor delta mayúscula t en donde podamos recuperar los efectos de la hidrodinámica del solvente y la orientación del cristalillo muy bien entonces este es un método que hemos estado trabajando desde hace algunos años en colaboración con diferentes instituciones de las cuales voy a mencionar al final de la presentación y lo que en lo que me voy a enfocar en esta plática es presentar un caso concreto de estudio que es el de considerar una partícula coloidal que ya no tiene forma esférica como la que vemos que forma un anillo de Saturno sino que tiene una forma alargada en particular es un esferocilindro con una longitud total L más delta sigma y un diámetro de dos sigma inmersa en un cristal líquido entonces en la imagen ustedes pueden ver la partícula coloidal en el centro rodeada de un cristal líquido cuyas moléculas se representan con pequeñas líneas y la característica adicional de este sistema es que puede ser magnético es decir puede tener un momento magnético permanente mu y puede ser afectada por un campo magnético externo B que apunta en la dirección vertical bueno entonces como dijimos vamos a tratar este sistema como dividido en dos escalas una escala microscópica en donde aplicamos las reglas de la dinámica molecular entonces para ello consideramos que cualquier partícula del solvente cualquiera de las líneas que forman el cristal líquido puede ejercer una fuerza sobre la partícula coloidal y lo mismo la partícula coloidal puede ejercer una fuerza FI sobre las partículas del solvente entonces las partículas del solvente van avanzando y pueden ser afectadas por esta fuerza para simular el avance de las partículas entonces utilizamos un algoritmo muy conocido que es una solución expandida en una serie de Taylor hasta orden 2 un poco como lo que veíamos en la plática del doctor recién dice en la mañana es una serie de Taylor expandida hasta orden 2 de la ecuación de Newton de la ley de movimiento de Newton entonces la posición de la partícula avanza siguiendo la primera de las ecuaciones la velocidad de las partículas también se actualiza siguiendo la dinámica de Newton integrada hasta segundo orden y una fórmula similar aplica para avanzar el centro de masa del esferocilindro solo que para el esferocilindro la fuerza que debemos aplicar es la suma de todas las fuerzas que ejercen las partículas individualmente una característica importante de nuestro algoritmo es que además de tomar en cuenta la dinámica traslacional de la partícula esferocilíndrica también consideramos la evolución de sus variables angulares porque su dinámica claramente debe ser traslación y rotación entonces sin ir mucho en los detalles nada más déjenme mencionar que bueno el esferocilindro también puede rotar en presencia de las fuerzas que le ejercen las partículas del solvente y también se puede reorientar debido a la torca que le ejerce el campo magnético externo como ustedes pueden ver en la última línea bueno eso es cuanto eso es en cuanto a la escala microscópica en la escala de tiempo más grande lo que hacemos es considerar una extensión de un método que se conoce como dinámica de colisión de múltiples partículas en ese caso ya no consideramos la interacción de las partículas del solvente entre ellas es decir no consideramos una interacción uno a uno entre las partículas sino lo que hacemos es que en intervalos de tiempos regulares en intervalos de tiempo periódico de tamaño delta mayúscula t nos imaginamos que el fluido que está rodeando a la nanopartícula puede ser dividido en celdas o puede ser agrupado en celdas cúbicas dentro de cada una de esas celdas se mide cuál es la velocidad promedio de las partículas y cuál es la orientación promedio recuerden que la orientación promedio era un vector unitario que llamamos el director entonces medimos el director y medimos la velocidad promedio de las partículas dentro de cada celda y lo que hacemos es asignar nuevas orientaciones y nuevas velocidades para las partículas dentro de cada celda de acuerdo con las variables que ya medimos en particular por ejemplo las nuevas velocidades de las partículas las asignamos mediante una distribución de Maxwell y reorientamos a las partículas a lo largo del director entonces lo que encontramos es que cuando las partículas permanecen fijas se empiezan a formar defectos topológicos alrededor de ellas dependiendo del tamaño si las partículas son muy grandes esa es la imagen de la derecha se forman anillos en la parte superior si son de un tamaño intermedio se pueden generar dos anillos uno que tiene como una forma de silla y el mismo anillo superior que veíamos en la diapositiva anterior y si son muy delgadas entonces perdón muy cortas se forman en vez de anillos se forma una región continua de defecto alrededor de la partícula déjenme avanzar un poquito más rápido si están estos son el tipo de defectos que se forman si las partículas están en posición horizontal con respecto al campo y cuando permitimos que la partícula pueda reorientarse entonces vemos que avanza de un estado inicial en donde principalmente está orientada en la dirección vertical hacia una posición de equilibrio que se encuentra en la dirección horizontal porque esa configuración tiene un menor costo energético bueno posteriormente activamos el campo magnético y lo que observamos es que la partícula en vez de querer permanecer orientada en la dirección horizontal conforme el campo magnético aumenta se tiene una tendencia a dirigirse hacia la hacia la a la a la dirección vertical porque existe una competencia entre la torca elástica que va a tratar de mantener a la partícula en la dirección horizontal y la torca magnética que va a tender la tendencia a orientarla en la dirección vertical bueno entonces como conclusiones el método propuesto permite simular consistentemente la dinámica de partículas alargadas en un ambiente de cristal líquido como caso de estudio consideramos la relajación en presencia de campos magnéticos como trabajo futuro estamos pensando en utilizar nuestro sistema para simular un ensamble de coloides y no solamente una partícula individual y se considera también la simulación de este tipo de sistemas para hacer un desarrollo de un biosensor basado en cristales líquidos bueno como agradecimientos este trabajo ha sido apoyado por el fondo de CEP CONACYP para ciencia básica y también por dos proyectos dentro de nuestra institución la universidad la salle y finalmente quisiera presentar aquí algunas de las referencias estos son algunos de nuestros colaboradores el grupo del doctor Godejar Sudman en el centro de investigación yulich en Alemania la doctora Jacqueline Quintana en la universidad nacional y el doctor Julio César Armas Pérez de la universidad de Guanajuato y bueno eso sería todo por mi parte les agradezco mucho su atención Muchísimas gracias Humberto por la presentación vamos a pasar a la ronda de preguntas por favor la misma dinámica de la presentación pasada si tienen alguna pregunta por favor levantar su mano y en dado caso escribir la pregunta en el chat me parece la maestra Andrea tiene una pregunta hola sí qué tal muchas gracias por la presentación muy interesante respecto a este último punto que comentas de biosensor qué tipo de biosensor o en qué lo están pensando aplicar este sistema sí muchas gracias por la pregunta de hecho bueno un poco la idea de empezar a simular este tipo de partículas partículas con una forma que es como estero cilíndrica es porque algunos microorganismos y eso lo vimos en la presentación anterior precisamente tienen esta forma alargada y un poco que recuerda o que se asemeja a un esfero cilindro entonces la idea que tenemos en el futuro es muy concreta estudiar bacterias que puedan tener esta forma y utilizar los defectos que se generan para poder hacer su detección o sea la idea en principio no es muy difícil de comprender lo que vemos que está ocurriendo es que cuando estas partículas entran en contacto con el cristal líquido provocan una reorientación de sus moléculas esa reorientación se puede propagar distancias muy grandes y cambia el aspecto que tiene el cristal líquido le da un aspecto diferente entonces la idea es que si una bacteria con esta forma entra en contacto con el cristal líquido le va a provocar una reorientación y una apariencia diferente así es que observando directamente la muestra uno puede tener una idea de si esa bacteria está presente o no en algún cultivo por ejemplo este es un desarrollo que ya han empezado a hacer algunos grupos de investigación y lo que nosotros estamos tratando de hacer es con nuestro método de simulación acelerar un poco los tiempos de cómputo para que las predicciones puedan hacerse de forma un poco más rápida muchas gracias ok alguna otra pregunta que tengan levantando la mano o escribiendo su pregunta en el chat si no hay otra pregunta vamos a concluir la participación de nuestro ponente Humberto Ijar a quien le hacemos entrega virtual de su constancia que a la letra dice el instituto politécnico nacional a través de la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativas la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a José Ángel Armendariz y Humberto Ijar por la participación de la ponencia técnica simulación de efectos alrededor de coloides magnéticos anisotrópicos en cristales líquidos nemáticos en el cuarto congreso nacional de investigación interdisciplinaria llevado a cabo el 28 29 y 30 de octubre del 2020 por favor les pido activar su micrófono para darle un fuerte aplauso para él muchas gracias ok quisiera preguntar si se encuentran los ponentes de la del tema simulación numérica del diseño de un reactor de plasma para tratamiento de gases tóxicos emitidos por residuos sólidos urbanos en vertederos si si se encuentra este se le va a pasar entonces el control de para que usted pueda presentar la presentación y le damos entonces la bienvenida al ponente Gaspar Alviter proveniente proveniente del instituto tecnológico de Morelia el tema que nos va a presentar bueno ya lo ya lo mencioné lo menciono de nuevo es simulación numérica del diseño de un reactor de plasma para tratamiento de gases tóxicos emitidos por residuos sólidos urbanos en vertederos claro que sí gracias el nombre del trabajo que les voy a presentar se llama simulación numérica del diseño de un reactor de plasma para tratamiento de gases tóxicos emitidos por residuos sólidos urbanos en vertederos y pues prácticamente el contenido es una hipótesis resumen introducción desarrollo resultados y discusión y pues la conclusión en el resumen muestro básicamente lo que es el lo que es la configuración del del proyecto que primeramente un panel solar absorbe fotones y electrones a través de un regulador de carga conectado a un banco de baterías de ciclo profundo conectadas a un supercapacitor que aportan los ciclos de potencia y estabilizan el voltaje a través de un inversor a través de un convertidor de CDC para poder variar el voltaje y posteriormente se pasa a un microinversor que no es más que un circuito oscilador y controlador de pulso con inversor push-pull recibe señales PWM a través de un circuito de rodamiento libre para las variaciones de corriente en el inversor push-pull y una resistencia R pues es para las pérdidas corona en el reactor de plasma al final tendríamos una salida de voltaje sinusoidal para la disrupción de gases como metano y dióxido de carbono para producir hidrógeno como sabemos pues el aumento de la población ha implicado un aumento de los residuos sólidos urbanos y con ello pues gases contaminantes como amoníaco ácido sulfídrico metano y dióxido de carbono para el tratamiento de estos componentes combustibles utilizado la incineración lo cual requiere costosos sistemas de control de contaminación y pues recientemente otras tecnologías como la pirólisis y la gasificación del lado izquierdo muestra un esquema de reactor de gasificación de residuos por plasma de arco no transferido bueno en este tipo de sistemas se gata mucha energía en la producción del plasma y en la pirólisis por ejemplo entran los residuos sólidos en un contenedor y posteriormente se produce sin gas el sin gas requiere un posterior tratamiento para la limpieza para ser utilizado y en estas tecnologías hay producción de carbonos y de alquitranes se ha visto que tiene una mejor tiene un mejor éxito la separación de estos residuos sólidos urbanos y mejor el tratamiento de los gases así que se está proponiendo la tecnología por plasma ¿qué es el plasma? pues con frecuencia lo referimos como el cuarto estado de la materia en el que hay un conjunto conductor de partículas cargadas y neutras la descarga de plasma consiste en electrones partículas neutras especies excitadas iones positivos y negativos y puede haber diferentes tipos de descarga o diferentes tipos de plasma atendiendo al tipo de descarga puede ser descarga de microondas radiofrecuencia descarga de barrera dieléctrica arco de lisante chispa o descarga eléctrica tiene varias aplicaciones como la iluminación industria médica militar antorchas de plasma y generación disrupción de gases como es el caso queremos producir una descarga luminescente normal de acuerdo a este tipo de diagrama de descarga eléctrica donde primeramente tenemos que alcanzar el voltaje de disrupción del gas generándose una descarga tuosa oscura y después a presión atmosférica sigue aumentando el voltaje y la corriente obtendremos la descarga luminescente normal si sigue aumentando la corriente y el voltaje obtendremos una descarga de arco eléctrico y posteriormente pues una caída de voltaje cinética química y mecanismo de reacción el comportamiento del plasma está ampliamente determinado por la química del plasma y el reformado en seco de metano es decir con dióxido de carbono pues es una química de plasma difícil de modelar ya que involucra 138 reacciones de impacto electrónico más las de recombinación y las de especies neutras para el modelado de este tipo de plasma pues en la cinética química pues tendríamos que buscar los coeficientes de del área de sección transversal donde colisionan los electrones en función de la energía se dan diferentes tipos de reacciones como ionización disociación excitación por ejemplo para el de ionización tenemos una especie X2 más un electrón tendríamos una especie X2 ionizada más dos electrones libres pudiéndose producir reacciones en cadena aquí muestro el esquema de reacciones tanto para el metano como para el dióxido de carbono por ejemplo para la captura disociativa de electrones tenemos que una molécula de metano puede producir una molécula de hidrógeno más un radical metileno de las reacciones elementales que se dan tenemos metano más dióxido de carbono tendríamos dos moléculas de monóxido de carbono más dos de hidrógeno al suministrar energía de estos gases se ha visto en estudios que la disociación del metano se da en forma secuencial es decir primero tendríamos C2H6 posteriormente C2H4 luego C2H2 y posteriormente el hidrógeno las reacciones marcadas en verde son las principales productoras de hidrógeno el análisis multifísico del reactor se llama así porque implica varias físicas en este caso sería flujo turbulento electrostática difusión transporte de especies pesadas y para este caso se utilizó solamente una que es el flujo turbulento en la siguiente etapa tendríamos que considerar los datos de colisión electrónica junto con la energía disipada en el modelo matemático y el modelo eléctrico que alimenta nuestro vector para determinar la distribución de potencial el campo de temperatura y la evolución de especies en la parte de abajo muestra un diagrama de flujo para el análisis multifísico por ejemplo en console multifísico podemos definir parámetros y variables como por ejemplo parámetros geométricos donde pudiéramos variar el gap es decir la distancia entre los electrodos que van a producir el plasma para mejorar nuestra geometría implica el modelo cinético implica resolver ecuación de continuidad de especies que describe la conservación de las especies de plasma es decir se puede calcular la densidad de electrones y la densidad de energía electrónica también las ecuaciones de electrostática y conservación de carga implica resolver la ley de Gauss y la ley de Faraday y la ecuación de Ness-Plank para transporte de especies por difusión y convección la ecuación de Einstein para temperatura electrónica bien para el desarrollo del reactor primero procedimos a calcular el gap que es la distancia de rompimiento de utilizando la ley de Passchange que se muestra abajo de esta ecuación donde las constantes A y B pues son constantes del gap que se va a disociar el valor del parámetro gamma S pues es función del campo eléctrico y tipo de material y estado de las partículas y B pues es el voltaje de disrupción mínimo que se necesita para ionizar el gas el tiempo de residencia teta teta es función del volumen del reactor definido por el diámetro del reactor dr la longitud dr y el flujo volumétrico q donde teta es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 que es el área del círculo por l sobre q que es el flujo volumétrico para obtener un plasma estable que requiere un flujo volumétrico mínimo de 3 litros por minuto para la configuración de este reactor se hizo para un caudal de 10 litros por minuto máximo y consta de una tapa de aluminio inferior un tubo de cuarzo un centro polimérico distribuidor en verde después una tapa superior de aluminio y espárragos para sujeción de todas las piezas darle rigidez al sistema también tiene opresores de fibra de vidrio que sujetan los electrodos cilíndricos que están de color morado para evitar la transferencia de calor entre estos y el polimérico distribuidor estos electrodos se pueden mover de forma radial en el centro polimérico distribuidor para así poder variar el gap es decir la distancia que hay entre estos electrodos y la rejilla concéntrica al centro polimérico que sirve de electrodo se pensó en un diseño que pudiera ser de fácil mantenimiento y cambio de componentes y que pudiera visualizarse el plasma además pues el fluido entra de forma axial y se va distribuyendo a lo largo de todas la saliente del distribuidor en forma en espiral y sale posteriormente en la parte de arriba del reto respecto a la validación del diseño del reactor se verificaron trayectorias de flujo dentro de la cámara del reactor por medio de un análisis por método de volumen infinito para un flujo para un flujo estacionario presión atmosférica una velocidad de entrada de 5 metros sobre segundo y un residuo normalizado de 1 por 10 a la menos 4 1 por 10 a la menos 4 un modelo Reynolds extreme model para lo cual rigen las ecuaciones de Navrestock que se pueden desglosar en sus componentes X, Y, Z de los resultados de discusión los resultados de diseño se obtuvieron de acuerdo con modelos de reactores disponibles en la literatura para el cálculo de la longitud de los electrodos que les mostré en la diapositiva anterior que estaban en color morado y los resultados de graficar el volumen contra el gap de la ecuación de Panche para diferentes valores de coeficientes de emisión secundaria mostraron que por ejemplo para un gap de 10 milímetros para disociar el metano se tiene un voltaje de irrupción de 20 kilovolts mientras que para el dióxido de carbono se necesita el doble de 40 kilovolts también se puede ver que conforme aumenta la emisividad de los electrodos disminuye el voltaje de irrupción por lo que es importante priorizar esta propiedad los caudales volumétricos bajos favorecen tiempos de residencia altos y como puede verse los caudales más altos requieren mayores volúmenes de reactor por ejemplo para 10 litros por minuto tenemos que y un volumen de 0.4 litros por ejemplo tendríamos un tiempo de residencia de 2.6 segundos comparable con otros tiempos para disociación de estos gases por ejemplo para el ácido sulfídrico se necesitan 0.8 segundos para un litro por minuto de caudal obteniendo un 40% de disociación el análisis de líneas de corriente por método de volumen finito muestra un desarrollo de flujo con velocidades promedio de 11 metros sobre segundo en el centro de distribución y al tomar el codo de salida se puede ver que no aumentó considerablemente la velocidad en los orificios del centro polimérico distribuidor y que hay un estancamiento de los gases ocupando la totalidad del volumen y bueno como conclusión se puede ver que este trabajo mostró un diseño de investigación para el desarrollo del reactor de plasma multielectrodo luminescente para tratamiento de los RCU con propuesta para distribuir correctamente el campo magnético y que se alcanzaron velocidades pequeñas y pues da oportunidad al flujo tiempo de residencia para ionizar el gas y generar un plasma uniforme esas son las referencias y pues muchas gracias por su atención le damos las gracias a nuestro ponente Gaspar que nos acompaña desde el instituto tecnológico de Morelia por la presentación que nos acaba de dar vamos a pasar a la ronda de preguntas por favor quienes desean realizar alguna pregunta es la misma dinámica activar la mano virtual al lado de su nombre o si lo desean escribir su pregunta en el chat no tenemos ninguna mano levantada voy a hacer entrega de la constancia para Gaspar Gaspar voy a quitarte los controles para presentar tu constancia claro que sí muchas gracias ok pues le hacemos entrega virtual de su constancia que a la letra dice el instituto politécnico nacional a través de la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativas la sección de estudio de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Gaspar Alviter Juan Alfonso Salazar y Francisco Reyes por la impartición de la ponencia técnica simulación numérica del diseño de un reactor de plasma para tratamiento de gases tóxicos emitidos por residuos sólidos urbanos en vertederos en el cuarto congreso nacional de investigación interdisciplinaria llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre del 2020 les pido por favor que activen sus micrófonos para darle un fuerte aplauso a nuestro ponente gracias muy bien pues es momento de concluir esta participación y pedimos al siguiente participante a la maestra Andrea Gabriela Ochoa Ruiz proveniente del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco que nos va a presentar el tema el equilibrio ácido-base para la electrodeposición de proteínas en electrodos de carbón vítreo hola que tal muchas gracias bueno yo soy Andrea Ochoa soy estudiante doctorado de CEATEC de Guadalajara de la Unidad de Biotecnología Médica Farmacéutica y el día de hoy les voy a presentar los avances que hemos tenido respecto al equilibrio ácido-base para la electrodeposición de proteínas de isocime y caseína en electrodos de carbón vítreo la presentación está conformada por estos rubros entonces voy a comenzar con los antecedentes explicándoles un poco la importancia de la electroquímica en el desarrollo de los biosensores punto de cuidado posteriormente les voy a platicar un poco sobre las técnicas que hay para la inmovilización de bioreceptores y cómo es que llegamos a la hipótesis de que se puede hacer una electrodeposición directa de proteínas sobre los electrodos él va a presentar los objetivos de nuestro trabajo lo que hemos estado haciendo así como pues finalizar con los resultados discusión y conclusiones bueno los biosensores punto de cuidado han sido muy importantes para el desarrollo o detección o fortuna más bien de marcadores en diferentes tipos de enfermedades para ponerlos un poco de contexto pues ahorita nos caería de perlas un biosensor punto de cuidado para COVID que pudiéramos llegar no necesariamente a un hospital sino que pudiera detectarlo en cualquier clínica entonces por esto la importancia del desarrollo de los biosensores los biosensores son dispositivos que están conformados por varias partes como podemos ver en este diagrama la primer parte es un bioreceptor este bioreceptor va a ser una molécula biológica que va a reconocer con gran especificidad el analito que es la molécula o el marcador que queremos detectar ya sea en sangre en orina en saliva entonces cuando se da esta unión o este reconocimiento biológico va a haber un sistema de transducción que va a transformar este reconocimiento a sistemas que puedan ser medidas o interpretadas finalmente por un usuario bueno el primer sensor o bien biosensor electroquímico que apareció en el mercado en la década de los 80 fue el glucómetro con el cual se sentaron muchas de las bases de la importancia de la electroquímica en el desarrollo de biosensores ya que también por esa época aparecieron las láminas de flujo lateral para las pruebas de embarazo y lo que pasaba con las pruebas de embarazo a diferencia del glucómetro electroquímico era que las pruebas de embarazo eran colorimétricas entonces únicamente te permitía confirmar o negar si estabas embarazada o no pero con un glucómetro electroquímico no únicamente era la identificación de la glucosa sino la cuantificación entonces este ha sido uno de los retos principales de cómo pasar este evento de reconocimiento biológico a señales medibles por electroquímica que por ejemplo en el caso del glucómetro como se ve en el diagrama pues en la presencia de bueno cuando está la enzima glucosa oxidada o sea en presencia del analito se produce el feróxido entonces esto permite que haya un flujo de electrones para realizar la medición la medición electroquímica también ya se ha logrado adaptar sistemas de biología molecular como por ejemplo el ensayo tipo ELISA entonces aquí en el diagrama podemos observar que tenemos un electrodo de trabajo ya sea dependiendo de lo que queramos detectar si es un antígeno o un anticuerpo primario pues el bioreceptor va a ser la parte contraria el antígeno o el anticuerpo primario eso se refiere en las flechitas y posteriormente va a haber un anticuerpo secundario el cual puede tener aclarado una enzima una nanopartícula o incluso pueden ser libres de etiqueta para que pueda realizar esta transferencia de electrones entonces esta es aquí donde podemos ver la convergencia de estas áreas entonces donde nos vamos a centrar en esta presentación es en la parte de cómo unir este bioreceptor al electrodo de trabajo a esto se le llama inmovilización de bioreceptores lo cual pues se han utilizado diferentes técnicas como absorción o uniones covalentes las uniones covalentes han sido las preferidas porque permiten uniones más estables y eficientes y les presento un ejemplo que se ha logrado con química carbonimida con los reactivos EDC y NHS se puede lograr una unión de ácidos carboxílicos con aminas primarias en biomoléculas como pueden ser presentes en los anticuerpos o ADN para su inmovilización entonces bueno la electroquímica no únicamente es un método de transducción eficiente sino que también nos va a permitir realizar esta inmovilización de bioreceptores a partir de una técnica que se llama electrodeposición la electrodeposición es una técnica que se ha realizado por varios siglos ya que consiste en el recubrimiento metálico de otro metal para mejorar sus propiedades el ejemplo más conocido que les puedo mencionar es para recubrir el hierro y prevenir su corrosión entonces se han hecho electrodeposiciones ya sea de zinc cadmio cromo y otros metales y lo que consiste es que tenemos metales en disolución y al hacer pasar una corriente eléctrica pues originamos que se forme esta capa o esta electrodeposición en el metal para ya aplicaciones en biosensores también en la década de los ochentas se empezó a estudiar la electrodeposición de moléculas orgánicas utilizando principalmente los grupos funcionales de acenaminas carboxilatos o alcoholes y bueno para esto se han utilizado intermediarios para después pegar el bioreceptor entonces aquí les muestro un ejemplo de un sustrato de silicona en el cual se electrodepositó o se colocó o se le pegó sales de diasonio para la posterior unión de biotina e inmovilización de avirina entonces el uso de moléculas intermediarias pues tiene las ventajas de que por ejemplo ha permitido una inmovilización orientada de anticuerpos por la parte de la fracción cristalizable y ha sido el método más explorado por las desventajas es que este incremento de capas puede afectar la medicina electroquímica especialmente si no se utilizan especies electroactivas como puede ser el ferroceno o el oro y esto aumenta la complejidad y costo es por eso que nosotros proponemos una inmovilización directa o una electrodeposición directa de proteínas o directamente del bioreceptor para eliminar esta complejidad de estos costos que no se afecte la medición electroquímica y pues es un trabajo pionero en su género que apenas es un área que está empezando a ser explorada la hipótesis de por qué podemos realizar una electrodeposición directa de proteínas parte de la reacción de colbi que es una descarboxilación electrolítica entonces lo que va a pasar es que tenemos grupos carboxilatos que tenemos aminoácidos ácido espático y ácido glutánico de la proteína entonces estos carboxilatos tienen que estar en su forma desplotonada o que forme el ión carboxilato para lograr esto debe haber presente un grupo hidróxido para que pueda jalar al hidrógeno y que se forme el ión entonces una vez que tenemos formado el ión necesitamos un intermediario que puede ser el ferroceno utilizamos el ferroceno para que se pueda dar esta reacción en el que quede libre el radical y pueda darse la unión covalente al electrodo de trabajo aquí también les presento el ejemplo de la lisocima su estructura tridimensional entonces con amarilla están marcados los aminoácidos ácidos ácidos y ácidos glutánicos que tienen los grupos carboxilatos entonces por cada carboxilato que esté presente en la proteína necesitamos un hidróxido que en este caso utilizamos hidróxido de trabultilamonio para obtener el ión es por esto que este trabajo pues se basa en este equilibrio ácido-base para poder lograr la electrodeposición y bueno uno podría decir para qué realizar una titulación simplemente ve la secuencia de aminoácidos y ve los grupos de ácidos particos glutánicos que tenga la secuencia de la proteína aquí el problema o se vuelve más complejo porque las proteínas tienen estructuras tridimensionales entonces estos aminoácidos pueden verse atrapados en el centro de la proteína y no estar precisamente expuestos en la periferia para que se pueda dar esta interacción con el electrodo es por eso que es necesaria realizar una titulación pues bueno recapitulando un poco lo que llamamos hasta el momento es que la electroquímica ha sido una herramienta muy eficiente como método de traducción para biosensores pero no únicamente como método de traducción sino para lograr la biofuncionalización de los electrodos para lo cual es con la electrodeposición de intermediarios pero nosotros queremos hacerlo de manera directa con las proteínas sobre los bioreceptores entonces pues lo que el objetivo de esta investigación es el determinar el equilibrio ácido base en el ambiente electroquímico que permite el anclaje directo de proteínas de isosímica aceína en la superficie de electrodos de carbono litro y esto lo vamos a realizar a través de la técnica con botanprometría cíclica lo que hemos estado utilizando es un polagrógrafo de metrón en una estructura o una célula electroquímica de tres electrodos se ha utilizado como electrodo de trabajo y contra electrodo dos placas rectangulares de carbón vitrio de 1.2 centímetros cuadrados de área como electrodo de referencia alambre de plata inmerso en una solución de puente de nitrato como electrolito de soporte tetrabutilamone de hexaforosfato con la solución de trabajo que tiene el ferroceno entonces para comenzar nosotros preparamos soluciones que tuvieran la misma concentración inicial molar de isosima o de caseína y que fuera la misma concentración con el hidróxido este fue el paso cero y en el cual tenemos una relación uno a uno de proteína con hidróxido entonces fuimos añadiendo volúmenes de hidróxido de manera que calculáramos la nueva relación si es dos a uno tres a uno respecto a la proteína la proteína nunca se añadió más pero conforme si se aumentaba el volumen si cambiaba la concentración pero bueno se hicieron unos cálculos y aquí les presento los resultados de la botanperometría cíclica la línea naranja representa el ferroceno el cual es la lo que nos indica que nuestro sistema electroquímico está funcionando bien posteriormente comenzamos con la adición de la proteína en el primer paso y posteriormente las titulaciones con el hidróxido y podemos ver en el pico de reducción o catódico que es el que está abajo que se va achatando o se va acercando a cero va desapareciendo en una relación máxima de 8 a 1 y observamos que hay un pequeño rebote posterior a este punto esto lo podemos ver con mayor detalle en esta gráfica donde se graficó la corriente de reducción respecto a la a la relación hidróxido-lizocima entonces aquí se ve que hay una subida o un acercamiento más cercano a cero más abrupto y que baja posteriormente para el caso de la caseína no vimos este efecto de rebote y llegamos a una relación 15 a 1 para la desaparición del pico de reducción estas diferencias pueden deberse principalmente a dos cosas principalmente bueno la primera es que la lisocima es una proteína de 14 kilodaltones es más pequeña que la caseína y las caseínas son en realidad un grupo conformado por cuatro proteínas que pueden tener de tamaño de 23 a 25 kilodaltones o de 19 a 25 kilodaltones entonces el tamaño puede hacer que las caseínas por ejemplo aquí vemos los posibles puntos de anclaje las caseínas pueden tener desde 16 hasta 30 puntos de anclaje y la lisocima tiene 10 pero si vemos con la lisocima la relación 8 a 1 se acerca a la relación de los puntos de anclaje y en las caseínas nos quedamos en un 15 no alcanzamos a llegar a un 20 o un 30 posiblemente por esta interacción entre el peso entre el gran tamaño de las caseínas pues en conclusión pues el equilibrio ácido-base va a ser importante para lograr un sistema electroquímico que favorezca a la electrodeposición directa de proteínas en el caso de la lisocima la relación de hidróxido con el hidróxido si fue cercana a los puntos de anclaje 8 a 1 pero en las caseínas no posiblemente por los factores del tamaño y de la complejidad de estas proteínas sin embargo pues si más repeticiones y análisis son necesarios para confirmar este comportamiento y poder concluir la correcta electrodeposición de proteínas en el electrode trabajo quisiera agradecer a la colaboración y préstamo de equipos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías CUSEI y del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara así como del Centro de Investigación de Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco Ciatec y finalmente a Conacy por la Beta de Postgrado también les presento a mis colaboradores los estudiantes Diego López y Guillermo Mario Parra son estudiantes actualmente de la licenciatura de nanotecnología de nanotecnología en el CUT también agradecer al maestro Bernardo Budiño de CUSEI al doctor Pablo Astudillo de CUT y a la doctora Alba Adriana Vallejo de CAC también aquí les dejo la referencia y pues también muchísimas gracias al Congreso Interdisciplinario por la oportunidad de presentar este trabajo muchas gracias pues le damos las gracias a nuestra ponente la maestra Andrea Gabriela por la presentación y vamos a pasar a la ronda de preguntas el mismo formato si tienen alguna pregunta por favor levantar la mano que se encuentra al lado de su nombre y si no en dado caso pues escribirlo la pregunta en el chat bueno de manera personal a mí me surge una pregunta en esta presentación ¿han ustedes probado a lo mejor la utilización de diferentes electrodos en este en este experimento en estas pruebas? no hasta el momento únicamente hemos trabajado con electrodos de carbón vitrio ok de acuerdo pues si no hay alguna otra pregunta vamos a a hacerle la entrega virtual de la constancia que a la letra el instituto el instituto el instituto politécnico nacional a través de la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativas la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité y el comité organizador otorgan la presente constancia a Andrea Gabriela Ochoa Ruiz Diego López Espinosa Guillermo Mario Parra de la Torre Bernardo Gudiño Pablo Asturillo y Alba Adriana Vallejo Cardona por la impartición de la ponencia técnica el equilibrio ácido base para la electrodeposición de proteínas en electrodos de carbón vitro en el cuarto congreso nacional de investigación interdisciplinaria llevado a cabo el 28 29 y 30 de octubre del 2020 pido por favor que activen sus micrófonos para darle un fuerte aplauso para nuestra ponente Muchas gracias Pedimos a nuestro siguiente ponente a Karen Villegas Alejandro que nos acompaña desde la Universidad Veracruzana con el tema evaluación histológica de hidróxido de calcio químicamente puro ultravent y ceracal en la formación dentinaria in vivo se vaya preparando por favor para empezar en punto de las 12 20 Muchas gracias Damos entonces la bienvenida a nuestra ponente Karen Villegas Alejandro proveniente de la Universidad Veracruzana con el título de ponencia evaluación histológica de hidróxido de calcio químicamente puro ultravent y teracal en la formación dentinaria in vivo Muy bonita tarde tenga toda la audiencia este proyecto fue hecho en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México específicamente en el laboratorio de biología periodontal y tejidos mineralizados a quien tenemos como colaboradores a la cirujana dentista Nayeli Ramírez Morales a la doctora catedrática de la UNAM y Aliot Os Rodríguez al maestro en rehabilitación oral Antonio de Jesús Sapien Uscanga y una servidora Karen Villegas Alejandro pasante de la licenciatura de cirujano dentista dentro de nuestro contenido vamos a iniciar con la introducción siguiendo con el planteamiento del problema los materiales y métodos el procedimiento quirúrgico los resultados las discusiones las conclusiones y las referencias la protección pulpar hace referencia a todos aquellos procedimientos y materiales que el profesional aplica después de la remoción del tejido afectado estas maniobras son necesarias para poder preservar la vitalidad pulpar es importante conocer las propiedades de estos protectores dentinopulpares así como su interacción con la pulpa para poder llevar a cabo el tratamiento de la mejor forma posible por lo tanto en la fabricación de estos materiales dentinopulpares entra la ingeniería tisular por inducción en la construcción de nuevos tejidos la ingeniería tisular por inducción ha sido una de las estrategias más utilizadas se han desarrollado diversos protocolos para la regeneración de la dentina en la cual se utilizan diversas sustancias inductoras que al ponerlas en contacto con la misma la estimulan formando tejidos estas sustancias inductoras pueden ser tanto factores de crecimiento como compuestos inertes dentro de los factores de decrecimiento podemos encontrar a las proteínas morfogenéticas óseas BMP2 BMP4 y BMP7 y dentro de los compuestos inertes podemos encontrar a los materiales como el hidróxido de calcio estos materiales pueden ser utilizados como recubrimientos pulpares ya sea de manera directa o indirecta y siempre se va a buscar que estos materiales tengan propiedades bioactivas para que un material sea considerado bioactivo debe tener las siguientes características debe tener la capacidad de formar dentina terciaria no debe ser reabsorbible ni soluble debe mantener la vitalidad pulpar debe tener un efecto antimicrobiano y debe de tener la capacidad de adherirse a la dentina es importante conocer más sobre el hidróxido de calcio para su obtención todo comienza por el carbonato de calcio este al pasar por el proceso de la combustión se convierte en óxido de calcio el óxido de calcio al ser hidratado se convierte en hidróxido de calcio y si se expone este hidróxido de calcio al dióxido de carbono presente en el medio ambiente vuelve a su estado de carbonato de calcio es por lo cual que se considera a este material altamente inestable por lo cual se ha tratado de mejorar este compuesto desarrollando hoy los materiales bioactivos para conocer el mecanismo del hidróxido de calcio sabemos que este al entrar en contacto con la pulpa comienza a haber una liberación de iones de calcio e hidróxido dentro de las funciones de estos iones de hidróxido es la destrucción de las estructuras bacterianas por lo cual comienza a haber una elevación del pH tisular al comenzar esa elevación del pH tisular va a haber una liberación de iones de bicarbonato de dióxido de carbono y de ácido carbónico presentes en el medio tisular una vez comenzado esta liberación de iones va a aumentar considerablemente la concentración de iones de carbonato estos iones de carbonato reaccionan con los iones de calcio formando granulaciones de carbonato de calcio bajo la forma de calcita aquí está en acción la fibronectina la fibronectina tiene alta afinidad por las granulaciones de carbonato de calcio de calcio lo cual se ve manifestado en una alta concentración de fibronectina alrededor de los cristales de calcita la fibronectina es la responsable de la migración la adhesión y la diferenciación celular por lo cual esta inducirá la diferenciación de las células pulpares en odontoblastos dando lugar a una formación de dentina terciaria esto da como resultado un puente de dentina en la región expuesta también es importante saber que los materiales reactivos de la actualidad son a base de silicatos tricalcicos los silicatos tricalcicos al estar en contacto con el agua se convierten en óxidos de calcio este óxido de calcio al entrar en contacto con los fluidos tisulares se vuelve en hidróxido de calcio y este hidróxido al entrar en contacto con la pulpa comienza a haber una liberación de estos iones de calcio e hidróxido y se da el mismo mecanismo que en el hidróxido de calcio actualmente estos materiales a base de silicatos tricalcicos se conocen comercialmente como ultrablen y teracal los cuales dentro de su contenido podemos encontrar a los llamados monómeros resinosos estos monómeros resinosos les van a proporcionar a los materiales estabilidad y pueden ser tanto hidrofóbicos como hidrofílicos es importante saber que entre mayor entre más bajo sea su peso molecular mayor será su contracción volumétrica por lo tanto en los materiales bioactivos no se puede usar solo monómeros resinosos de baja o de alto peso molecular por lo cual se ha buscado mezclar estos monómeros porque si aplicáramos monómeros de alto peso molecular serían muy rígidos por lo cual se utilizan mezclarlos con estos monómeros de bajo peso molecular para poder compensar la rigidez y hacerlos de fácil manipulación dentro de nuestro planteamiento del problema el tratamiento de elección en la caries dental va a ser un recubrimiento pulpar ya sea directo o indirecto el material de elección va a ser un hidroxido de calcio aunque en la actualidad existen diversos materiales con propiedades bioactivas tampoco los estudios donde nos muestren cuál es el material adecuado para estos para estas exposiciones pulpares dentro de nuestros materiales y métodos fueron necesarias 20 ratas wistar macho de aproximadamente 250 a 300 gramos que formaron tres grupos experimentales y un grupo control se inició el procedimiento realizando un acceso cruzal en el primer molar inferior derecho una vez realizado el acceso cruzal se llegó a realizar la comunicación pulpar franca después se procedió a colocar el material de obturación en el material de recubrimiento pulpar en este caso teracal ultrablen plus o hidroxido de calcio químicamente puro con propilenglicol en el caso del grupo control solo se realizó la comunicación pulpar franca y después se procedió a la obturación de las cavidades con un ionómero de vidrio fotopolimerizable pasadas las tres semanas se procedió a la eutanasia de las ratas a su adecuado procesamiento y el análisis histológico lo realizó un patólogo certificado dentro de nuestro procedimiento operatorio durante todo este procedimiento se hizo del uso de un microscopio quirúrgico previo a cerración de la rata se procedió a la apertura de la cavidad bucal con unos retractores estandarizados para este modelo animal en la imagen B podemos ver la vista cruzal del primer molar donde se trabajó aquí teníamos un video representativo en el cual se podía observar que se hizo del uso de una punta de ultrasonido E7D para la realización de la cavidad durante todo el procedimiento quirúrgico se irrigó con PBS para evitar un sobrecalentamiento del órgano dentario una vez realizada la cavidad podemos observar en la imagen de que se hizo una comunicación pulpar franca después se procedió a retirar el exceso de humedad con una punta de papel de calibre 55 estéril se hace se realiza el cavidad o el secado de la cavidad y se procede a la aplicación del protector pulpar en el caso del hidróxido de calcio químicamente puro con propil enlicos fue necesaria la compactación del material debido a que es un material de difícil manipulación en el caso del ultrablame plus y el seracal no fue necesaria la compactación debido a que son materiales de fácil manipulación en la imagen jota podemos ver la vista del material ya compactado dentro de la cavidad y después se procedió a la colocación del material de obturación también se tuvo cuidado de no dejar puntos prematuros en la restauración final después se procedió a la fotopolimerización del material obturador de acuerdo a las instrucciones del fabricante y como podemos ver en la imagen M podemos observar la autoración final dentro de nuestros resultados en los grupos control se pudo apreciar la presencia de tejido necrótico así como una poca estructura celular en el caso del hidróxido de calcio químicamente puro con propil enlicol hubo la presencia de tejido necrótico calcificaciones distróficas así como un infiltrado inflamatorio crónico severo infoplasmos en los grupos de ultrablend plus se observó la presencia de fibrina así como la formación de dentina de nuevo y en los grupos de teracal hubo tejido necrótico la formación de dentina de nuevo así como la presencia de odontoblastos dentro dentro de nuestra discusión podemos decir que diversos estudios coinciden con nuestros resultados debido a que en estudios se utilizaron a las ratas nevórgicos utilizando el primer molar también y ocuparon hidróxido hubo focos de necrosis los cuales son semejantes a nuestros resultados en estudios realizados en el ultrablend también se observaron células inflamatorias crónicas los cuales coinciden con nuestros resultados y en estudios donde se utilizó al teracal hubo la formación de dentina reparadora lo cual estos resultados son muy similares a los nuestros como conclusión podemos decir que tanto el ultrablend como el teracal tienen características de biocompatibilidad e inducen a la regeneración de la dentina ahí podemos darles referencias y bueno eso sería todo gracias por su atención le damos las gracias a nuestra ponente Karen Villegas por la presentación vamos a pasar a la ronda de preguntas por favor ya conocen la dinámica si tienen alguna pregunta por favor escribirla en el chat o levantar su mano que se encuentra al lado de su nombre y conforme vayan saliendo las preguntas las vamos mencionando para que la ponente pueda responderla a mí me surge una pregunta en las conclusiones observo no sé es una foto la ratita sana pues con signos vitales activos sí sí fue una imagen ilustrativa ok en ese caso entendiendo que esa imagen sea después del procedimiento si no es así por favor hazme hazme lo notar la eutanasia yo tengo la idea de que es el término para pues quitar los signos vitales para pues para sí que los signos vitales estén en cero ¿no? pero ahí menciona el abajo de eutanasia en la presentación tiene CO2 ese CO2 asumo que es un tipo de anestesia no sé si me puedas aclarar un poquito más en este asunto la eutanasia se dio con CO2 con ese compuesto se mataron las ratas se desarticularon las mandíbulas es que todo ese procedimiento fueron por personas de la UNAM las que nos ayudaron y se procedió a la desarticulación quitaron las mandíbulas de las ratitas y después fueron procesadas con EDTA para quitar todos los compuestos orgánicos y se realizaron lo que son las laminillas para la observación bajo el microscopio de estas estructuras ok de acuerdo muchísimas gracias aquí en el chat José Armando Carrillo hace una pregunta ¿consideras que este método pudiera ser más económico a largo plazo con respecto a los actuales? ¿es más económico? pues realmente este método pues más económico pues sí es un poco económico debido a que pues solo hubo la la necesidad de comprar estos animales estos este modelo animal solo se compraron las ratas y pues sí pudiera ser un poco más económico debido al ha habido como que otras que se pudiera llevar este este procedimiento este trabajo a ya algo más actual como la utilización de ya dientes naturales pero en este caso sería la utilización pues ya de ver qué personas van a ser candidatos a dientes que sean extraídos por motivos ortodónticos en los cuales se podría llegar a utilizar esto pero esto es un poco más complicado debido a que hay que hacer ciertos este pues colaboraciones con universidades que tengan esta especialidad y pues sí o sea ya sería un poco más este procedimiento pues sería más económico porque pues realmente solamente se necesitaría el consentimiento de las personas pero sí es un poco más riesgoso debido a que los pacientes pueden llegar a presentar inflamación dolor por lo cual este método pues es un poco más caro pero es más seguro muy bien pues si no hay si no hay más preguntas pues podemos entonces concluir la participación y hacer la entrega virtual de la constancia que a la letra dice el instituto politécnico nacional a través de la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativas la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Karen Villegas Alejandro Nayeli Ramírez Morales Lía Alíos Rodríguez y Antonio de Jesús Sapien Uscanga por la impartición de la ponencia técnica evaluación histológica de hidróxido de calcio químicamente puro ultrablend y teracal en la formación dentinaria en vivo en el cuarto congreso nacional de investigación interdisciplinaria llevado a cabo el 28 29 y 30 de octubre del 2020 les pido por favor activar sus micrófonos para darle un fuerte aplauso a nuestro ponente pedimos al siguiente participante Emilia Feria Alvarado que nos acompaña del Instituto de Ecología Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México nos presenta el título Importancia del Área Natural Protegida Laguna de Términos como Área de Alimentación para Ariopsis Félix Bagres Marinos y Cazorps Melanopus presentes en las costas de Campeche cedo la palabra para que inicie buenas tardes muchas gracias mi nombre es Carla Gabriel Feria Alvarado soy estudiante de la maestría en Instituto de Ecología Pesquería y Oceanografía del Golfo de México a continuación veremos en este trabajo cuatro puntos importantes en el primero tocaremos la importancia de las áreas naturales protegidas la importancia de la familia áride y la importancia de la realización de análisis de composición trófica para lo anterior veremos el trabajo de campo el trabajo de laboratorio el trabajo de gabinete discutiremos los tres resultados obtenidos para finalmente llegar a las conclusiones del trabajo los ecosistemas costeros tropicales se caracterizan por tener una alta productividad esto asociado a los grandes aportes de nutrientes y sedimentos que reciben a lo largo del año entre los ecosistemas costeros que destacan en México tenemos al área de protección de flora y fauna laguna de términos decretada en 1994 que cuenta con un conjunto de pantanos fluvio deltaicos de los más importantes a nivel mundial después de los de Mississippi esta laguna se caracteriza por tener 107 especies de peces de los cuales la familia áride representa en su gran abundancia esta familia tiene tres grandes representantes en esta laguna que es ariopsis felis captoromelanopus y bagremarinos se cree que su presencia está relacionada a lo que son sus hábitos alimenticios sin embargo hasta el momento no sabemos el uso que le dan estas tres especies a la laguna en realidad por lo tanto una manera de conocer los posibles hechos de que la laguna de términos es un área de alimentación es a través de los estudios de la composición trófica es decir de los estudios del análisis de contenido estomacal que esto nos va a permitir inferir cómo estas tres especies interactúan con su medio y así conocemos el estado de salud de la laguna y la interacción que tienen en contexto el objetivo del trabajo fue evaluar el papel del área natural protegida laguna de términos como área de alimentación a partir de la dieta de las tres especies de bagres presentes en tres temporadas climáticas para el desarrollo de la investigación se realizó una colecta mensual de septiembre del 2016 agosto del 2017 teniendo en cuenta que esta laguna tiene tres temporadas muy marcadas que son secas lluvias y no en términos de términos espaciales esta laguna se clasifica en cuatro zonas que estas zonas según diversos autores es por el tipo de sustrato para este trabajo en particular se caracterizaron 17 estaciones a cada una de estas 17 estaciones se retomaron sus parámetros aeróticos con una sonda multiparamétrica y se realizó un arrastre con una lancha con motor fuera de borda y una red camaronero barriendo aproximadamente de 1800 a 2000 metros cuadrados una vez obtenidas las especies se bolsaban para ser trasladadas al Instituto Pomex que se localiza en la ciudad de San Francisco de Campeche ya en el Instituto Pomex una vez identificadas las especies se tomó una submuestra de 237 organismos tanto juveniles como adultos para las tres especies a lo largo del año a cada uno de estos organismos se le realizó una disección por la parte ventral extrayendo lo que era el intestino y el estómago midiendo hasta su máxima capacidad y posteriormente a eso se extraía el contenido estomacal este contenido estomacal se identificaba con ayudas de microscopio y con guías especializadas una vez de eso se pesaba y se colocaba en hojas especializadas para sus pruebas posteriores a partir de los datos obtenidos el primer paso fue la realización de la calidad de inventario esto nos dice que es con el fin de confirmar si los números de estómagos analizados son suficientes para representar el espectro trófico esto se hace a través de la curva acumulada de especie presa que con ayuda del programa estimen vemos la diversidad de especie presa y que el coeficiente de variación sea menor a 0.05 esto nos da la pauta de decir que los estómagos analizados son suficientes para las pruebas posteriores como segundo paso se realizó el índice geométrico de importancia que nos dice cuáles son las especies preferentes las especies secundarias y las especies ocasionales para cada una de estos tres bagres tomando como referencia la gráfica de atis nos dice que mayor a 40 son especies preferentes menor a 30 son especies secundarias y menor a 10 son especies ocasionales como tercer paso se analizó si existe diferencia significativa en la composición de la dieta de los bagres por temporada realizando así una prueba de similitud de una vía mejor conocida como anocin a través del programa primer quien nos dice que cercano a 0 es una alta similitud en la dieta y lejano a 1 es una baja similitud en la dieta ya en los resultados como resultados se realizó se realizaron 23 muestreos a lo largo del año donde se obtuvieron 2.387 organismos para las tres especies en todo ese año pero para ese trabajo se tomó una submuestra de 237 organismos para la temporada de lluvias y secas se analizaron 85 organismos para la temporada de norte se analizaron 67 organismos las tres especies se analizaron menos de 40 estómagos por especie todas alcanzando la síntota y el coeficiente de variación fue menor a 0.05 lo cual nos daba la pauta de decir que esos estómagos eran suficientes para las pruebas posteriores el índice geométrico de importancia a nivel general nos dice que estas especies tienen dos peces principales que son detritos y resto de peces cuando hablamos en términos de temporalidad vemos que existe ya una variación para lluvias detritos solamente está representada en las tres especies pero para norte y secas ya tenemos dos especies preferentes que son detritos y resto de peces ahora si hablamos a nivel de especie vemos que para la temporada para la especie ariopsis felis a partir de las presas secundarias ya vemos una variación ariopsis felis en norte tiene que prefiere antípodos en secas tiene que prefiere camarones esto mismo lo vemos para las dos especies más la variación en sí de la dieta comenzó a partir de la segunda especie y para las especies ocasionales vemos que ya existe una variación mayor ya las especies no se repiten entre cada una de estos tres padres por lo tanto el análisis de similitud nos dice que existe una baja similitud en la dieta en la temporada de lluvias teniendo así que en la temporada de lluvias estas tres especies se alimentan distinto esto se puede deber a los grandes aportes de nutrientes que recibe esta laguna a lo largo de esta temporada para la temporada de norte y para la temporada de secas vemos que no hubo variación en la dieta por lo tanto se considera que estas dos temporadas las tres especies comen similares como las dos precios principales de estos padres son detritus y resto de peces tenemos que detritus es de gran importancia para todas las lagunas costeras y una fuente nutricional para las especies que lo consumen sin dejar de lado a lo que son los peces ya que los peces son un componente trófico principal para la dieta de la familia áride ya que se ha visto que en otras lagunas costeras esta especie es carnívora cuando hablamos de las peces secundarias y de las peces ocasionales viene un dato muy interesante donde nos dicen que diversos autores mencionan que los anfípodos gasterópodos y bivalvos son una falsa idea de alimentación porque estos están en el detritus entonces la especie al consumir detritus consume estas especies que no son de su agrado pero para este trabajo en particular podemos ver que no es así en los estómagos analizados nos pudimos haber dado cuenta de que existían solo anfípodos y en otros estómagos gasterópodos y en otros bivalvos y además eran frescos porque se podían identificar otros autores también nos dicen que las especies secundarias y ocasionales son de importancia para el flujo de energía tanto de las especies como de la comunidad entonces estas especies tienen como puertas principales detritus y resto de peces pero su variación en la dieta comienza a partir de la segunda especie esto también lo vemos reflejado en Anosim a nivel general si comparamos la dieta a nivel general de los tres bagres nos podemos dar cuenta de que la dieta es completamente diferente ya que Anosim nos dice esto nos dice que hay una baja similitud en la dieta que si esto lo bajamos a nivel de laguna de términos nos podemos dar cuenta o tener más bien una idea de la diferencia de las dietas ya que Ariopsis Fili prefiere ambientes arrecifales y ambientes salobres que esto si lo bajamos en la una de términos está en la zona 2 y en la zona 3 para Bagre Marinus tenemos que prefiere ambientes salobres y demersales que si esto lo unamos a la una de términos está en la zona 1 y en la zona 4 y en la zona 4 pegado más a los aportes salobres para Captor o Melanopus tenemos que prefiere bentónicos de agua dulce que eso está en la zona 4 que en la zona 4 al principio de esta zona tiene grandes aportes de agua dulce que recibe de los ríos por lo tanto las conclusiones son el índice geométrico de importancia nos dice que las presas preferentes son detritos y resto de peces ya existe una variación en la dieta a partir de las presas secundarias y de las presas ocasionales que ahí tenemos tres tres presas muy marcadas que son anfípodos gasterópodos y bíbarbos ya la variación para las tres especies comienza a partir de las especies ocasionales Anocin también nos dice que existe una baja similitud a nivel de temporada que en la temporada de lluvias es cuando más diversidad en su dieta hay pero si las comparamos los tres a nivel general vemos que la dieta de los tres bagres es completamente diferente a partir de la siguiente información se puede proponer al área natural protegida laguna de términos como potencial zona de alimentación para las tres para las tres especies de bagres dicha información sirve como respaldo para entender la importancia de las áreas naturales protegidas en México dejando claro las diferencias de los roles ecológicos de cada una de las especies por lo tanto forman un papel crucial para el ecosistema y el flujo de energía sin olvidar por supuesto la cuestión social ya que hoy en día no podemos negar que las áreas naturales protegidas hay una pesca ilegal por lo tanto cuestionamos cuál es su verdadera utilidad de protección en cambio a partir de un sistema de gobernanza donde le indiquemos al pescador cuándo puede pescar y cuándo debe proteger esto nos da nuevos enfoques de conservación y a partir de la utilización de estos estudios de composición trófica nosotros podemos indicar una mejor gestión para estas áreas naturales protegidas gracias le damos muchas gracias a nuestra ponente Carla Gabriela por la presentación que se acaba de dar y pasamos a la ronda de preguntas por favor quienes deseen realizar alguna pregunta activen su manita al lado del nombre y si no escribir la pregunta en el chat a mí me gustaría hacer una intervención a tanto por favor gracias mucho gusto Feria gracias por tu presentación la foto muy bien estructurada y muy disfrutada me queda la duda ya que has iniciado este trabajo ¿qué pretendes hacer para continuarlo? ¿qué es lo que viene para ese trabajo? este trabajo solo es el primer paso de algunos al realizar el muestro de lagunas obtuvieron muchas muestras de especies entonces están analizando su composición trófica de cada una de esas especies para saber en realidad cuál es el rol ecológico que juegan en esta laguna y una vez sabiendo eso podemos ver la interacción que existe entre la especie y la comunidad esto solo es una pequeña una pequeña parte del trabajo ¿has pensado cómo vas a hacer el trabajo de diálogo y de contacto con la comunidad pesquera? ¿pienes que será sencillo implementar el sistema de gobernanza? ¿qué dificultades después podrás encontrar? yo considero que como todo puede llegar a ser complicado pero dado el hecho de que en la laguna de términos se ha pescado desde tiempos considero que sería algo más factible platicar con los pescadores y decirle que sí que tienen ese permiso pero que le den chance a las especies para que se reproduzcan entonces yo considero que con pláticas con un poco de educación también ambiental ellos pueden llegar a entender ya que nosotros bueno la laguna les va a aportar algo y ellos tienen que dar algo para protegerla porque sin embargo sí la protegen aunque las autoridades no lo vean los pescadores sí protegen a laguna de términos le agradezco mucho vuestra respuesta seria muchas gracias doctor si no hay alguna otra pregunta vamos a concluir la participación de nuestra pregunta y le hacemos la entrega virtual de su constancia que a la letra dice el instituto politécnico nacional a través de la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativas la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Carla Gabriela Feria Alvarado Emilio Feria Alvarado Yacir Edén Torres Rojas y Arturo Tri Valdés por la impartición de la ponencia técnica importancia del área natural protegida laguna de términos como área de alimentación para Ariopsis Felis Bagres Marinos y Casoro Melanopus presentes en las costas de Campeche en el cuarto congreso nacional de investigación interdisciplinaria llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020 les pido activar sus micrófonos para darle un fuerte aplauso a nuestra ponente agradezco a todos los asistentes por habernos acompañado en esta sala los invitamos a la conferencia magistral que se llevará a cabo a las 15 horas y además les comento que continuaremos con las ponencias a las 16 horas muchísimas gracias hasta luego gracias